¡Suscríbete! 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 El gobierno del PDD ...de bandidos... ...de Margarito y de con él... ...creen que nosotros somos uno irresponsable... ...que no somos nada... ...y por eso, nosotros estamos aquí, ...democráticamente, ...para determinar, para determinar totalmente y decirles que vamos a seguir la lucha por fin. La preocupación que hoy día tiene nuestra provincia de España por la situación que atraviesa la identificación que tiene el ministerio de la provincia de España no descarta la situación y la protesta que tiene que ver en la provincia de España donde son policías miembros que tienen que ver... Vamos Camila Duchenne, un poquito, vamos, vamos... Tienen que Camila Duchenne, un poquito, vayas rodando, vayas rodando, vayas rodando. De una manera pacífica, de una manera inteligente, que ninguno de ellos ha dicho que hoy en día la policía y la fiscalía, que es la más delincuente, la delincuente y la conducción es la que es de su partido político. Luchando, luchando, luchando por el bienestar de nuestro pueblo, de lo más necesitado, mucha hambre, mucha corrupción, sueldo de cebolla. ¡Vaya, aprovechando para el día! ¡Vaya, aprovechando para el día! ¡Vaya, brevemente! ¡Vaya, ole,ственно! ¡Vaya, пре ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!